Muy buenos días señor Saldana, ¿qué cuentan? ¿Qué pasa mi querido Pepe, cómo te va? Aquí comenzando el alternativo ¿Qué hay de bueno, qué cuentas? Pues todo esto de la selección mexicana que le ganaron a Argentina y que ya son los mejores del mundo ¿Y ya de qué está adoro en Twitter lo de la selección? Sí, mira, aquí hay dos ángulos que habría que examinar muy bien Como les decía a mis colegas y compañeros del Twitter a quienes saludo con mucho afecto ya son un montón un CHI-NGO ¿Entendiste? Sí, sí Ya son un montón, bueno Entonces ahí yo les digo No, 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 el hecho de que yo diga que los niños juegan bien no quiero decir que el país sea óptimo El desmadre es nacional, completo, total, tranquilo y para todos los ángulos Voy a repetirlo para que se me entienda Es total Ya con eso te estoy diciendo Para el lado que voltees existe algo que podríamos calificar según Televisa de ingobernabilidad No lo digo yo Lo dicen ellos Los otrora apasionados del sistema Si los escuchas bien Yo no tengo otra fuente de información Leo tres o cuatro editoriales de amigos míos que conozco y que debo leer Pero el grueso de la información nacional se ha revertido Y quien no lo quiera ver Repito Y quien no lo quiera ver Es que está o ciego O sea se hace Se está haciendo Es decir No encuentro el término Por ahí me ayudas a ver si alguien en el Twitter me lo dice No se dan cuenta que ha habido un rompimiento entre la ideología de la televisión Otrora Peña Nietista Y hoy Su crítica Su crítica Si puedo decir su crítica Bueno Su 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 condenador Más vemente No hay locutor Y quien dice locutor Está diciendo una fuente rectora de la opinión pública No hay locutor Que lance un elogio real Y verdadero Al sistema Salvo aquellos funcionarios Salvo aquellos espacios pagados En las cuales En los cuales Los diputados Las noticias Y las mismas declaraciones del presidente Este Como que es un espacio en el cual se dicen los logros del gobierno Pero la retórica y los logros del gobierno Que se ven Que se ven en la televisión Pasan con el espíritu Con el ánimo Con el carácter Con el matiz Con la pintura De un anuncio conveniente No de un examen crítico periodístico Cuando se hace un examen crítico periodístico Me estoy refiriendo A Comenzando en la mañana Naveh Teta Este Ruiz Gili Le sigues con todos Los de la televisión Mercantil Luego a mediodía Mi querido amigo Joaquín Este Pepe Pepe Es un crítico Muy duro Acerca de la De las cosas de México Por varios ángulos Que vamos a examinar muy brevemente Se ataca al gobierno Priista Este Por varios ángulos Primero Debilidad Para combatir aquellos Que lesionan a los A los comerciantes Parecería ser que este Ahí se especializa el señor licenciado Gómez Leiva ¿Existe un Gómez Leiva? Creo que sí Bueno Hay uno que se llama Gómez Leiva Que hace su editorial Con risitas Y cuando dice Que barbaridad Todavía no se van los maestros No me sale Porque ahorita amanecí Muy normal Y Y Y Y no me sale Como hace Todavía no se van los maestros Pero ¿Dónde está El Departamento Central? Que no los corre Que no tienen policía Que no tienen toletes Que no tienen bombas Que no tienen metralletas No, no, no dices metralletas Pero en fin De una u otra forma Él Pregona El ataque frontal A lo que lesiona Al comercio Como ven Es un criterio muy especial Le está mencionando todo Al gobierno Para que actúe De una manera Belicista Está empujando Al poder Para que haya Una confrontación Cruenta Y está muy duro Cargar con esa Como 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 que mi remordamiento Es decir Pero ataca Güey Pero no te dejes Eso se llama En el lenguaje De los barrios Amarrar Navajas Como Como Me parece que Tengo la imagen De que cuando Está peleando El debilucho Del canelo Su Second Su manager O su Entrenador Le está diciéndole Atácalo abajo Güey No te dejes Pendejear Atácalo así Pero ya Órale Y hace para allá Y para acá Que le está diciendo Al oído Esa es la labor De un periodista Informativo De la televisión Porque obviamente Al referirse Al manager Le interesa Ganarse Sub 30% De lo que vaya a ganar El canelo A costa De la ingenuidad De un público Que va Este Expectante A ver El show Bueno Entonces Todo eso Existe Entonces Si en México Estamos en una situación Donde los medios De comunicación Fundamentales Los que verdadera Y auténticamente Informan al país Los que En realidad Tienen La misión Que les ha puesto El mismo gobierno De informar Al público Esos Se le han Volteado Al gobierno Esos Se le han Volteado Me acuerdo Que lo decía Mi abuelo Desde la revolución Cuando Carranza Se le volteó A su tano Cuando Perón Se le subió A su tano Cuando De la huerta Se le volteó A tal Se le volteó A tal Es decir Le dio La espalda Y esos Que antes Eran amigos En la política Hoy son Enemigos Y eso es El fenómeno Que no se ha Examinado Visto Considerado Que está sucediendo Uy Yo me acuerdo El roicampismo Que era El sistema De acomodar El lugar Exaltar Las virtudes De un candidato Y ese candidato Era el candidato De un partido Que ustedes conocen El PRI Me acuerdo De Roy Campos Cuando decía Uy no El puntero Y el puntero Comenzaba A las cinco Y media De la mañana Y terminaba A las Doce De la noche Más No terminaba Y a los demás En la madrugada Y eso repetían Los tengo fichados Es Ya digo Y repito Mi única fuente De información Periodística Porque la censura Así Me ha Condicionado A que sea Pues es la televisión Y algunos editoriales Entonces Ese es el asunto Ahora Dos Este Aspectos Hay En esto Que está pasando En estos días El ejemplo Fundamental La experiencia Que está haciendo La delincuencia Se llama Michoacán Lo examinamos No para denunciar Al delincuente No para salvar Al gobierno No para Denostar Imposibilidad Ni mucho menos Para culpar Al licenciado A Fausto Vallejo Que acaba de pasar Por un trance De salud grave No para eso Sino simplemente Para decir Y verlo Desde otro ángulo Como podía ser La La idea Un poco De este Nuestro informativo Que está Que es Michoacán Es un estado Que es Este Es un estado Porque Como me acuerdo Que me decían En la escuela Este Estados Unidos Mexicanos A China Y que significa eso Bueno Pues es una Confederación Una unión De diferentes Estados El mío Se llama Veracruz El de usted Quizás se llame Tabasco Oaxaca Y tal Bueno pues En Michoacán Se está realizando Un experimento Trágico Y terrible Para Para No para la Democracia Para la Humanidad Normalmente En la democracia Tendríamos que pensar Que El pueblo La ciudadanía El habitante De esa región La Manada Y digo Manada No peyorativamente Sino simplemente Porque El hombre Es un son Politicón Son Animal Animal Político Entonces Buscamos Al mejor potro De la manada Para que nos gobierne Hipotéticamente Pero entran Los partidos Y ya un montón De potros Quieren imponer Al que les va A convenir Este O Después Entra El poder Fundamental Para elegir Al potro Y ese poder Le conviene Para que Para hacer negocios Y para tener Poder Entonces Ya La esencia Del son Politicón Que escoge A su mejor Ejemplar Se ve un poco Lesionada O deteriorada Y así sucede Con la democracia En México Imposible Que la democracia Funcione Con los intereses Inherentes Adosados A los partidos Políticos Estoy loco Es imposible En todo el mundo Ha habido Políticos Sí Pero en otros lugares Quizá tenían Otra educación En nuestra educación Competitiva Falsamente Deportivista Corrupta Yo quiero ganar A como dé lugar Hace 50 O 60 años Que desde Don Fernando Marcos Le enseñaron Al joven mexicano Que Nada es igual Al triunfo Entonces Hay que ganar ¿Cómo? Con un sentido Democrático De la justicia De la equidad De respeto A la voluntad De las mayorías No Estás bien fregado Hay que ganar A Como De lugar Porque Nada Sustituye Al triunfo Nada es igual Que ganar Eso Se lo decían A los niños Tienes que utilizar Tus fortalezas Pero no bien Tienes que usarlas Para lograr un fin The name Of the game Is money El nombre Del juego Es lana Entonces Este La democracia Cayó De su escaño De su zócalo De su templete De algo idóneo Noble Grande Digno De los pueblos Y se convirtió En una pugna En la cual Interviene Como decía yo En una En una Cosa que hicimos Ahí en Bellas Artes Y eso que no había Libertad de expresión Hicimos en Bellas Artes Y en medio De nosotros La tele Como un dios Parafraseando Aquella gran frase Me parece que De Manuel Acuña Y en medio De nosotros Mi madre Como un dios Es de Manuel Acuña Cruz Es decir Tú siempre enamorada Yo siempre Satisfecho Y en medio De nosotros Mi madre Como un dios El concepto El concepto De la suegra Y de la patología El macho mexicano Que quería tener A sus dos amores Mujer Y madre Misoginia Patología Lo que tú gustes Y mandes Tradicional Es decir Dos Dos hermosísimos Sectores Eróticos Fieles Porque la mamá Que más cariño Y la Bueno ya No me distraigo Entonces Este México Se fue convirtiendo Poco a poco En un En un estado así Y en Michoacán Volviendo al origen De lo que les iba a decir Porque luego me pierdo Y en Michoacán Se quiso hacer Una nueva manera De tener un estado Que no lo maneje El gobernador No olvidemos Que de Michoacán Son dos hombres Muy ceñeros En la política nacional Ceñero quiere decir Destacado Destacado No quiere decir Grande Sino también Puede ser grande Al revés De ahí es Marcial 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 qué Bueno Marcial ¿Cómo se llama El pederasta mundial? Maciel 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 Bueno Se me va ahorita El Alzheimer ¿Cómo se llama ese? Ya se me olvidó El nombre De lo que se me olvida ¿Cómo se llama? El alemán Hombre Bueno Alzheimer Bueno Entonces Marcial Maciel Era uno de los hombres Por los que hemos conocido A Michoacán Recientemente El otro En otro orden De ideas ¿Cómo se diría? Si que tengan relación Lo uno con lo otro Felipe Calderón Quieras que no Como dice la banderilla El mundo conoció Esos dos sistemas Esos dos No sistemas Esas dos personalidades Que de una u otra forma Hicieron hablar de México muchísimo Ahí Parecería ser Que El delito Tuvo otra Significación Y tomó otro camino Es decir Gobernar ¿Y qué es lo que sucede? Y vemos allá En ¿Cómo se llama? En En Michoacán Es que hay un gobierno Paralelo Paralelo no Estoy bien mal No puede ser Para que haya Paralelismo Se necesitan Dos sectores Dos vías Dos rieles Mi brazo derecho Y mi brazo izquierdo Los pongo así Y uno y el otro Pueden ser paralelos Las dos vías del tren Son paralelas Y en Michoacán Parecería ser Que hay una sola vía Que es la Institucionalización Del delito Arroz Sí ¿Por qué? Porque no me pueden Ustedes decir Si Es que ellos Confunden El arte de gobernar Con el arte De declarar El hecho De que el exgobernador El gobernador O el ayudante O el policía O el presidente municipal Venga y me diga Si Encontramos Lamentablemente Este Cinco cadáveres Cinco cadáveres Sí Cinco Es correcto Porque cree que Cuando dice Es correcto O es exacto Está diciendo Una verdad Incontestable Está confirmando Un delito Que con todos Los métodos De la televisión Quiere hacer Con un lenguaje Televisivo Que nosotros Lo veamos Como algo positivo Cuando es la confirmación De una desgracia Y entonces Fíjense ustedes Como en cada delito Hay algo cierto Y característico Las labores de inteligencia Policíacas Del hombre de milicia En México Alcanzan Si acaso A descubrir Inmediatamente Porque siguen Instrucciones precisas Del gobernador Y lo primero Que logran Es Encontrar La identificación De la víctima Ya logramos saber Como se llamaba El difunto Y ya con eso Este Ya es algo positivo Lo dan Como una noticia Y el locutor Se hace Se hace Se hace Lo que ustedes Y yo Estamos pensando Porque le conviene Que el presidente Municipal El gobernador El procurador El enviado El que Lo que sea Las arañas Quede bien O quede menos mal Bueno Lo primero Lo primero Es que Se logra La identificación De quien De los delincuentes No A que corporación Eran Estaban infiltrados Eran delincuentes Infiltrados En el ejército En la armada En la policía local En lo que sea ¿Verdad? No Lo primero Bueno Hay cosas que Tal y tal y tal Y no se pueden decir Ahí se paran Pero total Lo que tienen Es que Cuando encuentran La tarjeta De votar ¿Cómo se llama? Que siempre se me olvida Sí Pero ¿Cómo se llama? Carta de ¿Eh? Ah Cuando encuentran La credencial Hipotéticamente De lector La credencial De hipotético De lector Después de Múltiples Investigaciones Del departamento De inteligencia Logran leer El nombre De esa credencial De lector Y lo dan Como una noticia Cara Y de ahí en fuera Vienen los Pugidos Y Los Ambajes Darle vuelta A todo Para que Me digan Tres o cuatro Características Fundamentales A No saben Quién fue B La policía Llegó Las armas Del orden Llegaron Una hora Después C Se están Haciendo Todas las Investigaciones A B A B C D Ahí muere Eso es Lo que estamos Viviendo Y eso es lo que Está viviendo Michoacán Y digo que Es una experiencia Porque Michoacán Se ha liberado De la Confederación De Estados Mexicanos Es un Estado Y entonces Yo me puse A buscar En el Esta Cosa que Ayer le estaba Platicando a Ustedes La utilidad Que hace De 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 Tener Este Las raíces Griegas Y latinas Esto se llama Que en Michoacán Se ha Instaurado No es en Michoacán Solo Porque si le dan Ustedes Vuelta al Panorama Criminógeno De México Ven que En cada Lugar Hay cada Crimen Aberrante Hoy Justamente Vamos a Tratar En un Programa Lamentablemente Eso no tengo Posibilidad De que Pasen En México Pero En México Capital Pero pasen En la Radio Televisión De Veracruz Sobre las Características Del delito En México El mexicano Se ha Recrudecido Se ha Endurecido Se ha Burocratizado En el Delito ¿Por qué Digo Burocratizado? Porque un Oficinista Que usted Le va a Pedir Algo No Solo Se lo Niega Saca Un Placer En Negar Examínalo Bien A fondo Le da Gusto Al hijo De su Madre Decirle A usted Que no Se Satisface ¿Por qué? Porque en su Formación En su Desgracia De estar En una Ventanilla Donde no Quiere Estar Con un Sindicato Que lo Roba Con un Jefe Que lo Explota No Todo Su Culpo Es De él Es El Sistema Un Sistema De Corrupción Genera Oficinistas Que nos Odian Y Hay que Ver Las Del Banco Como Le informaba Y mole Y se Voltean Para el Otro Lado Y sacan Su Torta Y Órale Y Usted Se Pudre Y No Hay Lenguaje De Intercomunicación Porque Ellos No Hablan Con El Lenguaje De Los Mexicanos O Natural Ellos Hablan Por Impulsos Como La Televisión Como Teclas Píquele Es Que Vaya Hacia Tal Lugar Píquele En La Crucecita Y Tiene Que Traer Y Mole Y Para Que Le Repongan El Agua Hay Que Tiene Que Pagar Esto En La Ventanilla Número 870 Y Mueve Las Mandíbulas Y Como Diciendo Mole Ya Te Fregué Bueno Entonces El Delito En México Les Decía Porque Vamos A Tratar Eso Con César Garizurieta El Delito En México Se Ha Recrudecido Y Tenemos Que Pero Que No Tenemos Nada Que Pedirle A Los Este Criminales De Van Der Vil Que No Es Mi Pueblo Que Es Banderilla No Confundir Van Der Vil Y Hay El Otro Los Otros Ahí De De Bela Lugosi Que Era Los Vampiros Y A Frankenstein No Tenemos Nada Que Envidiar A La Literatura Más Truculenta Y Criminógena Del Mundo Y De La Historia Ni A La Historia Ni Siquiera De Los Santos Inocentes Fíjense Bíblicamente Pasaje Terrible Y Comprensible De La Biblia Bueno Si hubiese Sido Verdad Y Si De Lo De Nuestro Se Tratara Hay Paralelos En México Pues Cómo Usted Matar 70 Trabajo Estados Unidos Por Qué Por X Circunstancia O Poner A Luchar Unos Contra Otros Como Se Ha Sabido Ahora Es Culpa Total Y Completa De Los Que Han Caído En Eso Yo Lo Discutiría A Ver Los Árboles Para Crecer Necesitan Una Tierra Que Les Nutra Si O No A Poco Las Milpas Salen Así No Más No Porque La Tierra Tiene Nutrientes Porque Mi Papá Le Echó Abono Porque La Fue A Cuidar Y Llovió Y Entonces Nació La Planta Ahora Póngalo Y Cámbielo Porque Hay Personalidades Criminógelas Tan Aberrantes Tan Fuera De La Normalidad Dentro De La Truculencia Total En México Porque Tienen Un Caldo De Cultivo Obviamente Nacen Así En Noruega En Suecia En Finlandia En Bélgica No No Es Así Porque Tienen Otra Educación Porque Vivimos En Un Sistema En El Cual Nuestra Información De Hace 50 O 60 Ayos Para Acá Ha Sido Un Modo De Pensar Un Modo De Ser Nuestros Valores Los Ha Marcado Un Parangón Un Ejemplo Y Es El Ejemplo Que Vemos 24 Hores Al Día Al Estilo De Estados Unidos Y Que Impone Su Criterio De Violencia La Violencia Como Un Modo De Distracción La Violencia Como Un Modo De Sonreír En Este Programa Solo Lo Peligroso Y Lo Estúpido Es Aceptado Lema De Un Programa Americano Que Nosotros Bebemos Y Absorbemos Como Tierra Que Va Después A Producir Plantas Que Plantas Horribles Con Espinas Misoginia De Mi Pueblo Hace Que La Planta Más Fea De Hojas Más Picudas De Espinas Que Dan Dolor Y Que Te Dan Este Comezón Y Se Pone Colorado Se Llama La Mala Mujer Porque Mi Pueblo Son Misoginos Yo No Pero Esa Planta Alguien La Nutrió Exactamente Lo Que Sucede Con La Delincuencia Mexicana No Solo Es El Delito Sino El Regodearse En El Delito Igual Que La Empleada De Aguas Del Departamento Que Me Dice Tienes Que Pagar 1800 Y Págalo Porque Ya Por Cierto Ya Ya Lo Pagamos Ya Lo Pagamos Oiga Señorita Es Que Tuvimos Que Comprar Cuatro Pipas De 800 O Mil Pesos Cada Una Dos De 800 Y Mordida Para Que Un Cuata Que Le Sobró De Otro Lado Nos Vendiera Las Pipas Lo Cual Haces Que Pague Otros 2000 Pesos De Agua Que Le Valió Madre Y Hay Que Pagar Y Se Quedó Muy Satisfecha Y Yo Como Me Quedé Juta Bailando Unas Bulerías Es decir El Sistema Menca Como Como Dir Me Enojó Pongan Los 60 Años Así Tiene Que Meter 28 Selecciones Sub 17 Para Que Se Calme Uno Cosa Que Han Hecho Cosa Que No Siempre Les Va A Funcionar Dicho Lo Anterior La Palabra Que Conviene A Una Citación Como La De Michoacán Se Los Digo Por Mi Proclividad Al Programa Sopa De Letras Que Pasa En Jalapa Es La Caquistocracia Fíjese Ustedes Lo Si No Lo Saben Si Lo Saben Felicitaciones Porque Yo Lo Tuve Buscar La Había Oído Alguna Vez En Mies No Tiene Chiste Andando Tantos Y Tantos Años Con Las Gentes Que Si Saben Yo Tenía Idea De La Caquistocracia Pero Ya Lo Si Me Apantalló Kratos Que Significa Bueno Pues El Poder Aristocracia Bueno El Poder De Las Mayorías Yo Voto Y Si Son Muchos La Este Que Otra Cosa Hay Aristocracia Este La Otra Que Oligocracia Creo Que Es El Gobierno De Los Ricos Que Son Como Las Enfermedades Puede Haber Una Y Puede Haber Otra Puede Haber El Gobierno De Los Ricos E Hipotéticamente La Mayoría De Los Pueblos Se Arregla La Mayoría Y Los Que Si Son Este Los Que Si Son Déjame A ver Con Porque Me Hablan De Quien Quien Habla Ah Como Te Va Espérame Tantito Porque Voy a Este Estoy Al Aire Y Si Luego Nos Vemos Luego Me Hablas A las Once Por Favor Si Gracias Ninel Muy Amable Ninel Ninel Conde Que Anda Atrás De Mi Bueno Dicho Lo Perdonen Entonces Dicho Lo Anterior La Caquistocracia Significa Este Michelangelo Bovero Que Significa La Caquistocracia No Es General Pero Es Un Fenómeno Que Se Ha Dado En México Y Hay Múltiples Ejemplos Y Usted Los Tiene Y Subrayo Tres Veces No Es General No Es General Y No Es En Todo El País Pero Algunos Lugares Se Da El Fenómeno Que Michelangelo Bovero Calificó Como Caquistocracia Gratos Poder Y Caquisto O Caquistos Me parece que es Caquistos Quiere Decir Los Peores El Gobierno De Los Peores Y Hay Múltiples Ejemplos En Los Cuales Usted Sabe Y Se Lo Han Dicho Que Es Un Gobernador Alguien Aquí En Un Estado De Los De México Escogió Para Que Lo Cuidara Para Imponer Los Valores Para Decir le al Pueblo Cómo Conducirse Para Castigar El Mal Y Promover El Bien En Aras De Que De Que Todos Sean Felices Se Robó Todo El Dinero De Allá Y Tenía Montañas De Dinero Y Cada Día Se Descubre Que Tenía Más Le Robó Al Pueblo Que Le Habían Encargado Cuidar Es Como Si El Pastor De Las De Los Borregos Todos Los Días O mata O vende O le Quita La Piedra Alguno O le Corta La Lana Dicho Sea La Corta La Lana En Los Dos Sentidos Ese De La Manada De Tabasqueños Era Uno De Los Peores Por Eso Había Es Un Ejemplo Una Caquistocracia Que Como Digo No Es General Ahora Cuando En Un Estado Los Que Tienen Sentimientos Más Terribles Más Crueles Porque lo que estamos viendo En Michoacán En un Sistema neoliberal Gobernado por el partido revolucionario institucional Y lo que dicen los locutores de la televisión Es para poner el cuero chinito Si Los Que Si se había creado Un Estado La liberación De Liberaciones Entre comillas La Independencia De Michoacán Así como Barcelona Quiere Independizarse Así Michoacán Ya lo logró Porque hay control De las minas Los impuestos Se llaman Este Derecho de piso Este El que vende Hay impuestos especiales No me acuerdo que otra cosa había Todo hay Pero por una organización No gubernamental No por Fausto Vallejo No por el PRI No por el PAN No por el PRD Simplemente Por una Agrupación Pero que mata Y las características De ese Mata Son De ese Matar Son además De lo cruento De lo negro De lo triste De lo pavoroso De la muerte La crueldad Desarrollada Para hacerlo Por eso Le llamo La caquistocracia El poder De los peores ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo la ven? Ah, pues Les digo Para que me mienten Digo Para que me mencionen Lo que quieran Aquí en mi Esta cosa Que se llama Twitter ¿Verdad mi querido Mi querido Pepe? Sí, en Arroba Salana Jorge Arroba Salana Jorge Ahora para ponerlo Está de la fregada Porque siempre hay líos Aquí En esta En esta En esta cosa Ahí le quito Porque ya no estoy ahí Aquí lo vuelvo a poner Y esto Lo quito Aquí no lo quito Y aquí le voy a poner Nueva ventana Bueno, si pongo una nueva ventana Me cobran impuestos Hijo Como en la época De Mi queridísimo Y nunca habían ponderado Paisano Y Coterráneo Nada de coterráneo Nacimos en la misma calle El señor Santana Y su servidor La calle que hoy Antes Yo no sé Cómo se llamaba De veras Pero Digamos que Santana Nació En el número Junto a la favorita En el número Cinco Y yo en el setenta y siete Bueno, dicho lo anterior Me pueden poner Por ahí Este En esta cosa El Twitter Que siempre se me dificulta Tanto poner Bueno, estoy pensando En ocho cosas Al mismo tiempo Este Le pongo Nueva ventana Después de nueva ventana Le pongo Twitter Y una vez que le pongo Twitter Ahí aparece el Twitter Y luego le pongo Conecta Y luego aparecen ahí Que es que Interacciones Tuvo mucho Mucha repercusión Eso de que dije ayer Ahorita se los voy a contar A ustedes Bueno Dicho el anterior Que exitocracia Quiere decir El gobierno De los peores Y en una Sociedad Como la nuestra Hay regiones Ciudades O estados En el cual Es fácilmente Demostrable Que es un gobierno De los peores Todo esto Es información Salida De la televisión Mercantil Lo subrayo Lo vuelvo A decir No creen No creen Ustedes que fui A leer Leer el periódico Lo dice ¿Por qué no me dejan Entrar a mí? Protesto Y vuelvo a protestar Quiero mi derecho Quiero mi derecho De la etnia Trique Triquis Los triquis No sé si es Trica o triquis Este Protestaban Y los policías Las suben Arrastrando Así como Obulto Al camión Donde se la van a llevar Salió esa foto Pero hace unos días Salió la foto Donde todos los gobernantes De México Incluyendo en los pinos Se recibió a sus niñitos Que Descalzos Habían ganado Un partido De basquetbol Quien sabe donde En Barcelona No sé donde En algún lugar De Europa O Argentina No me acuerdo Ganaron Entonces los políticos Si se sacan fotos Con ellos Les regalan becas La televisión Les dice ¿Cómo es un día De Shokonoski Kokoski Este Y los hacen Vedets Los hacen estrella Es decir Los hacen Vedets Los entrevistan No No es eso Los pudren Simplemente Porque al niño Se le hace una personalidad Vedética De Vedet De estrellita De la televisión Y hacen que ese niño Se sienta Se empiece a sentir Lo que siempre ha hecho La televisión mercantil Hacer que el mexicano Sienta orgullo De su ignorancia Caramba Y el niño Empieza a tener otros valores Y lo pudren Por eso Preguntaba yo En la mañana Que los niños Que le ganaron Argentina Tienen que ver Con la televisión Mercantil Espero que no Carajo Porque jugaron Fútbol Y cuando usted vea A los profesionales Hacen un partido De televisión Dan espectáculo Nuance Así se dice En Francia Para decir Hay diferencia Hay matiz Una cosa Una cosa Es jugar Con los chavos De 17 años De esta mañana Y otra cosa Es hacer Un programa De televisión Les digo Porque afortunadamente O desgraciadamente Yo me he pasado Mi vida Y mi patología En eso Bueno Entonces Los gobernantes Tratan así A mujeres triquis Ahí se va el camión Subiéndolas Como bultos Pero si se fotografían Con los hijos Que triunfaron En basquetbol Y esto Y quien se vea Cuando lleva De Si porque es muy Es que no crean Que estamos idiotas Quieren que no pensemos Pero idiotas De por si No somos Nos damos cuenta Solo que no tenemos Acceso A decirlo Ahora la televisión Está tomando un rol Y examínenlo bien Si es que le interesa O si no le interesa Pues ya ni modo Pero yo puedo demostrar Feaciente Y claramente Que la televisión Se le ha volteado Al gobierno Se le ha volteado Esa es la palabra Como decía mi abuelo Ya se le volteó Es decir Ya lo ataca Medularmente Medularmente Es tratando Y utilizando La palabra Ingobernabilidad Es como cuando Uno le dice Oye mi programa Que la fregada Que este Porque lo vas a quitar No tienes rating Es decir Te fregaste Aquí lo importante Es el rating Aquí lo importante Es la gobernabilidad Claro En un sistema Corrupto La gobernabilidad Cout que cut Como dicen los franceses Cueste lo que cueste Y sea como sea Versión de Calderón Haiga sido Como haiga sido Bueno pues ni eso Simplemente hay Ingobernabilidad En alguna región Y eso se lo dice La televisión Al sistema Gubernamental Actual Por lo cual Deduzco Estos Ya rompieron Bueno Ok Entonces digo aquí Conecta Arroba Saldana Jorge Retuiteó Un tweet En el que Fuiste Mencionado Está bien Te agradezco Tienes toda la reacción Dice no Dice Vladimir Abatán O Abatín Pues yo digo En francés Es Abatán Bueno Él retuiteó Y compuso Mi dicharacho Y dice México Es la Caqui Clepto Narco Televicracia Buda Eso es lo que Ahora voy a traducir Lo que tú dijiste Mi querido Vladimir Porque si no Nos quedamos En la Inalvis Inalvis En blanco Caquistos Lo peor Clepto Robar Cleptos Robar Eh Clepto Caquis Clepto Narco El narcotráfico Que ya lo entiendo Aunque resultaría Híbrido Tele Verde lejos Eh Vi La vi Famosa Tele Vi Tele a través De Vicracia Y el poder De la televisión Así es que Para ser tu palabra Tú utilizaste Cuatro o cinco Raíces griegas Y latinas Y te resulta Un híbrido Pero no importa Lo que quiere decir Que en México Existe un gobierno Donde los peores Roban Eh Utilizan el narco Como método De Gober De gobierno De gobierno Donde impera El criterio De la televisión Que se ha convertido En un poder Todo eso Quiere decir Caquicleptonarco Televicracia Palabra que De por sí Sí ya resulta Un poco Compleja Más que la que tú Y yo Conocemos Eh Este Ni que Algunas veces Es difícil Pronunciar Gracias Vladimir Arroba Saldana Jorge Son unos hipócritas Dice Itali Que eso Si me lo diga A mí O si me lo dice A mí Tiene toda la razón O si se lo diga A otros Como usted Si me lo explica Mejor Si no Ahí queda Dice Frente izquierda Saludos El gobierno De los peores Ya parece Deporte nacional Dice Parece que hay Una competencia Y que cada Cada gobierno Se esmera En ser el peor Fíjate que tiene Cierta razón Cada Cada Núcleo de poder Para no usar Ni nombres Ni nada Se esfuerza No en ser El peor Tiene que ser El peor Hay como Una Espíritu Yo me acuerdo Que un día El presidente No me acuerdo Quien dijo No se Fíjate lo que dijo No seré yo El primer presidente Que no va A Washington Su primer año De gobierno A mí me parece Una tontería ¿Qué coño Que va a ir a Washington El primer año No Él quería Ir a Washington Para estar Vanidosamente A la altura De los demás Porque para él Era un valor Ser convocado Por el presidente De Estados Unidos Fíjate el valor De los hombres Coño ¿Tú crees que eso Lo haya podido decir José Mojica Allá en Uruguay? No ni madre A él no le importa Pero a nuestro presidente De hace cuatro o cinco Sexenios Le importaba mucho Ser recibido Por el presidente De la república ¿Eso qué significa? Significa dependencia ¿Eh? Significa dependencia Cada gobierno Se esmera En ser el peor No Se esmera En superar A la anterior En poder Y ante el criterio De la gente Cada día Parece que es más difícil Engañar a la gente Ya no Esos gobernadores Que sacan Veinte fotografías Inaugurando La academia De corte De la señorita Martínez ¿Creen que eso Es gobernar? Lo que genera Es una estruendosa Mentada de madre Perdón que se lo diga así Usted puede ver en Twitter Donde la ingenuidad De los Directores de prensa Se llama Esos directores de prensa Bueno Foto De nuestro señor gobernador Inaugurando El merendero De Conchita Martínez Y ahí está el gobernador Con sus cuatro guaruras Y su panzota Este Comiéndose un menudo Oaxaqueño Morelense Poblán Nuestro gobernador Inaugura Gran fábrica De camotes Ya Eso Creen que es gobernar Les juro Están equivocados Agradezcanmelo Que se los restriego En la cara Les hago un bien Si no hacen eso En cambio Muchas veces pasa Bueno Un congreso Extraordinario De ciencia De literatura Y eso Ni quien los fume O a poco van a creer Que si viene Este Ray Anthony No Ray Anthony Un wey que canta en Miami Que se llama Anthony Marca Anthony O que si viene Justin Bieber O que Y una madre de esas Este O O El cantador Que vino a cantar El día de las madres A México Hágame un reverendo Favor Traer un respetable Individuo ¿Verdad? Porque tampoco vamos a exagerar Este Español A cantarle El día de las madres Al zócalo Como si no hubiera Algún pinche cantante Mexicano O que acaso Vicente Fernández Iba a ir A la plaza del sol A cantarle A las madres Españolas No ni madres Estamos locos Es un país esquizofrénico Eso es gobernar De una manera Y esos que hacen eso Están haciendo lo peor Como ahora leo La ciudad En caos Cortamos aquí la calle Cortamos aquí la calle Invadimos el monumento A la revolución Los maestros Enojadísimos La policía No sabe qué hacer Aumenta el número De secuestros Aumentan los robos En tal lugar Y tal y tal Pero tenemos un ángulo Muy especial Que algunos Consideran buen gobierno Es decir Algunos de nuestras autoridades Están en Rusia Del departamento Del exito federal Para hacer Para hacer Que oiga usted Para ver Cómo se maneja La gente En Moscú No Para hacer Negocios Para hacer Negocios Porque hacer Negocios Es una meta Un fin Y no No es tan así Como se dice Dicho lo anterior Gracias Pedro Goche Ya te había yo dicho ¿No? Ah ya Pedro Goche O Goche Es que retuitaron Un montón Eso Y está lleno De retuitamientos Dice La selección Mayor De la La selección Mayor Igual América No debe No debe A ver si se está Oyendo bien No debe ir al mundial No lo merece Solo harán el ridículo Ya basta Que si pierden dinero Ya es hora Oigan Oigan Y que no hay modo De que vayan Nuestros chamaquitos De aquí Que quiten a nosotros Güeyes Y que vayan los niños A ver que hacen Si de todas maneras Vamos a perder Que se la jueguen Por lo menos con estos Le van a meter coraje Los otros Le van a meter Mercadotecnia A ver Quien no puede arreglar esto Quien podría Pues el secretario de educación Le toca el deporte Yo no sé Si sé de alguien Yo les digo Bueno Agradezcame Que se lo restriego Ya lo retuitearon El colaborador Rodrigo Huerta Gracias el colaborador Muy amable No dejes de mandar tus cosas Parece que no avanzamos mucho Este cartón tiene 20 años Ah si Hay un cartón Rodrigo Ya lo vi Buenísimo Donde llega alguien A la gasolinería A la gasolinera A tomar gasolina Y el cuidador El que sirve la gasolina Saca la El tubo Para vender la gasolina Y dice Este es un asalto Le dice al Al automovilista Al automovilista Y si verdaderamente Da tristeza Que tengamos una gasolina Tan cara Póngase de acuerdo Viaje con sus vecinos Pero eso implica Que tengamos la posibilidad De ser amables Entre los vecinos Si usted Señora Usted Ay fíjese Que tengo que ir al centro Por una bola de estambre Oye pues fíjese Que yo tengo que ir Por una medicina Una pomada De De lavanda Que solamente Venden en el centro O por un aceitito Chino Que es muy bueno En la calle de dolores Oye vamos Ay le voy a decir Al viejo No pues yo también Cuando tienes que ir Yo mañana Y tú mañana Ya no vayan En dos carros Vayan en uno Es que tenemos Que aprender A ser Un Homo sapiens Homo videns Homo ludens El hombre que juega El hombre que ve Y el hombre que habla Hemos perdido La posibilidad De hablar De comunicarnos Porque El hecho De que tú Esté pensando Como hacer acento Como algunas locutoras Hay de Juan Risfiri Como tenemos Que hacer Examinado No Guía el papa Y examinado El vaticano No O sea Wow Y fíjate Que lo dijo el papa Wow Tenía una niña Wow Esas fregaderas Incomunican No le dan estatus Ni jerarquía Quien lo hace Caramba A Rodrigo Huerta Tu cartón De esto es un asalto Es buenísimo En México Cada vez Quedan Menos Miembros Del PUP Dice el colaborador Quedan Quedamos Dirás El PUP Era Un movimiento Que hizo Mi queridísimo Amigo Del cual Era y uno De sus pilares Fundamentales Ayudante Señero Titulado Con méritos Me dio Mis diplomas Que conservo Como si fueran De oro Y ese PUP Era un movimiento Que él Creó En Monterrey Y que tuvo Mucho éxito Allá por los años De 1960 En 60 70 Y que Actualmente Ya perdió su vigor Puesto que todo el mundo Tenemos lo mismo Entonces El PUP Significa Por la unificación Del pendejo Él quería Que todos Los que fuésemos Pendejos Estuviésemos Unidos En una fuerza En una fuerza Compacta Recia Y todo Y ahí fui nombrado Yo Uno de los pilares Principales Por eso Cuando tú me dices Ya que Cada vez quedan Menos Mi colaborador Incluyete No te hagas Saludos Reciba un grato Saludo Aquí Escuchando su programa Sergio Rodríguez Cruz ¿De dónde serás Mi querido Sergio? Bueno Dice Los diputados Quieren prohibir Gastos obscenos Y palabras Antisionantes Y yo le puse Eugenia Medinilla Yo le puse No Es que en ciertas ocasiones Ser diputado Es una verdadera Obscenidad Y digo Y a las pruebas Me remito Si alguien Se viste De torero Por X circunstancia Porque le gusta La fiesta de toros Pero es diputado Un diputado Que le gusta La fiesta de toros Es una obscenidad Si ya sé A mí me gustó A mí me gustó Mucho tiempo Después pensé La crueldad De tener una fiesta De toros Ese mismo diputado Hubo otro No creo que fue ese mismo Lleva Yo me acuerdo Yo me acuerdo De las grandes Vedettes Elvira Quintana Elsa Aguirre Este Muchas Muchas Vedettes Que tenía Que ver En los programas Llevaban un cajoncito Así Que se abría Con dos Este Departamentitos Su bilé Su colorete O como se llame Su crema Otro ¿Cómo se llama eso De pintarse los labios? Tres o cuatro veces Este Diputado Este diputadete Llevaba un Tronco De cajón La señorita Que lo vestía La maquillista Y otro Cuate Que lo cuidaba O la peinadora Se maquillaba Todo Y tenía Una botellita Especial Un líquido Que él llamó Esperma De ballena Yo no sé Si las ballenas Sea las que tienen Esperma O los ballenatos O la madre Lo que sea Pero le explicó ¿Para qué Todo esto? Para presentarse A la cámara Que poca No es una obscenidad Lo vi Y ustedes quizá También lo vieron Y todos guardamos Un silencio Cómplice Y esto Da vergüenza Y esto Es una obscenidad Como la otra Hermosísima Y óptima Señorita Óptimo Es lo muy bueno Pero a ella Le llamó Óptima ¿Verdad? Señorita Diputada Que reclamaba Como uno De los elementos Fundamentales De logro Para la mujer El derecho A perforarse ¿Qué quieres decir? Oh mujer Perforarse Es hacerse agujeros Para ponerse bolitas En la lengua De la madre Eso es obsceno Y no digo más ¿Verdad? Bueno Eugenia Medinilla Muchas gracias Eh Eh Bueno ¿Qué otra hay? Tres nuevas ¿Quién sabe qué? Los gobernantes Tratan así A mujeres triquis Pero ah Pues eso ya Lo retuiteamos Cacistocracia Le hace La cacistocracia Bueno La mitología griega Caco En griego antiguo Cacos Malo Cacos Sí Caco En griego antiguo Cacos Cacos Eso es lo que yo me acuerdo Que decía Por eso les dije Cacos Eso significa Bueno Hasta hoy Hasta La gente de malvivir Le llaman un caco Mi querido Mi querido Pepe Si eres tan gentil De decir Quien Nos sigue En el sentido Tuitero De la palabra Adelante Pepe Y le mandamos Un saludo A todos Nuestras amigas Que nos emiten Desde la nueva república En el tipoma Radioambla Alcalá Político Grupo Notimedia De Chiapas Y su portal Cobertura Ciudadana A poca madre En news Salafate Esprimero Y la revoltosa DF Más allá De nuestras fronteras Saludamos en Venezuela En Pacher En el 92.6 En Radio Daniel Bigletico Responsables del Pueblo Punto RG En Uruguay En el 105.3 En el Carmen Montevideo En Radio Amanecer En el 92.7 FM En Artigas Con su radio 7 radios En Radio FM En Nuevecia Colonia En Ecuador Saludamos a través Radio Supercal Caruso La Prensa Y El Telégrafo En Honduras En el nuevo Periódico Digital En Foques Y en el 10.15 AM En Radio Guacho En Tegucigalpa En España Saludamos En Radio Contra Sarsa En Palma De Mallorca En el 87.6 FM El día es todo Señor Saldana Nos despedimos Hasta mañana Mi querido Pepe Muchas gracias Así mañana Pero a las 4 de la tarde Si a las 4 Porque mañana es miércoles Si Mañana a las 4 Con Lilia Lellano Si va bien Ok Hasta mañana Ah Espérate Pon Pon la delita No está Pepe Ya se fue Ahí está Si Para Para Dedicada A la Sub-17 Pensión Dedicada Al fútbol